Hola, hoy vamos a hablar de un balanceo de reacciones químicas. ¿Y qué es una reacción química? No es nada más que la manera que tenemos nosotros de interpretar qué es lo que está pasando a nivel molecular cuando vemos cualquier proceso químico a simple vista. Un ejemplo simple sería este, la formación de óxido de magnesio. Viene dada por esta reacción. De acuerdo al principio de conservación de la masa, el que nos dice que la masa no se crea ni se destruye, deberíamos ver de este lado de la reacción los mismos átomos que de este lado de la reacción. Y no solo eso, sino que también deberían mantenerse las cantidades. Sin embargo, podemos observar que acá presentamos dos átomos de oxígeno, mientras que acá hay solamente uno. ¿Y qué pasó? ¿Desapareció ese oxígeno? No, simplemente lo que pasa es que esta reacción no sucede en estas cantidades, sino que necesita una mínima cantidad necesaria para poder suceder. Bien, si nosotros colocamos un 2 acá y un 2 acá, podemos ver que esta reacción ya no tiene problema. ¿Por qué? Tenemos dos átomos de magnesio de este lado y dos átomos de magnesio de este lado. Dos átomos de oxígeno de este lado y dos átomos de oxígeno de este lado. Algo muy importante a la hora de balancear reacciones es que nunca podemos cambiar estos numeritos chiquitos de acá abajo. ¿Por qué? Porque estos numeritos tienen que ver con el compuesto en sí. Y nosotros no podemos cambiar el compuesto. Lo único que podemos hacer es cambiar la cantidad que ponemos del mismo. Veamos otro ejemplo. Esta reacción es un poquito más complicada. Bien, tenemos dos maneras de balancearla. Una sería medio a ojo, probando números que podemos poner acá, hasta que consigamos que de los dos lados todos los átomos estén igualados. La otra manera es un método algebraico, y es de que voy a pasar a explicarles ahora. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser ponerle nombre a los coeficientes A, B, C y D. Los coeficientes, que son estos números que están adelante de cada compuesto, son los únicos números que podemos cambiar, porque, como ya expliqué antes, estos numeritos no podemos tocarlos. Ahora, cada coeficiente hace como una distributiva para dentro de su molécula. Es decir, cuando yo pongo un 2 acá, por ejemplo, significa que estoy multiplicando por 2 a todo el compuesto este. Entonces, para igualar, vamos a tener las siguientes ecuaciones. Vamos a comenzar balanceando el hierro. Vamos a saber que 1 por A, porque hay un hierro en la molécula con coeficiente A, va a ser igual a 2 por C, porque hay dos hierros en la molécula con coeficiente C. Pasemos al oxígeno. En el oxígeno tenemos que 3 por A, este 3 de acá, aplica al hidrógeno y al oxígeno, por lo tanto tenemos 3 oxígenos, más 4 por B, en esta molécula tenemos 4 oxígenos, va a ser igual a 12 por C, más 1 por B. Balancemos el hidrógeno. Para el hidrógeno tenemos que 3 por A, más 2 por B, va a ser igual a 2 por B. y finalmente la sufres, vamos a tener que 1 por B, va a ser igual a 3 por C. Bien. Ahora lo que voy a hacer, va a ser decir que A vale 1. Este número lo pongo yo y es arbitrario. ¿Por qué lo pongo? Porque lo que yo estoy buscando es una relación entre los coeficientes. No es que estoy buscando un valor absoluto único. Entonces, para poder resolver más fácilmente este sistema de ecuaciones, digo que A vale 1. Ahora, si A vale 1, sale de la primera ecuación, que C vale 1 medio. Si miramos esta última ecuación, podremos ver que B vale 3 medios. Y mirando esta ecuación, reemplazando todos los números que ya tenemos, vamos a ver que D vale 3. Bien. Para comprobar que esto está bien, podemos reemplazar en la ecuación que nos queda, y nos debería dar una igualdad. Ahora, no podemos tener nunca media molécula de nada, por lo tanto, no nos pueden aparecer fracciones en los coeficientes. Para evitar estas fracciones, lo que vamos a hacer, va a ser multiplicar a todos por 2. Por lo tanto, nos va a quedar que A vale 2, que B vale 3, que C vale 1, y que D vale 6. Bien. Ahora, reemplazando los coeficientes por los números, teníamos que A valía 2, así que pongo un 2 acá, que B valía 3, por eso el 3 ahí, que C valía 1, y que D valía 6. Ahora que terminamos de balancear, tenemos que corroborar que lo que hayamos hecho, estuvo bien. Veamos cómo nos va con el hierro. Vamos a tener 2 hierros en esta molécula, en esta no hay nada, y en esta molécula también tenemos 2 hierros, así que está bien. El oxígeno. Tenemos 3 oxígenos en esta molécula, por 2, por 2 moléculas son 6 oxígenos, más 4 oxígenos en esta molécula, por 3 son 12 oxígenos, y esto debería ser igual a estos 12 oxígenos, más los 6 oxígenos del agua. Bueno, estamos bien. Los hidrógenos. Tenemos 3 hidrógenos en la primera molécula, por 2, entonces tenemos 6 hidrógenos. En la segunda molécula, también tenemos 6 hidrógenos, 2 por 3. Y esto tiene que ser igual a, en esta molécula no hay ningún hidrógeno, pero en esta molécula tenemos 2 hidrógenos, 2 por cada molécula de las 6 moléculas. Entonces, 12, 6 más 6 igual a 12, perfecto. Y el azufre, vemos que tenemos 3 azufres acá, 1 de la molécula, por 3 por las 3 moléculas, y esto debería ser igual a los 3 azufres que encontramos acá. Así que podemos corroborar que la ecuación está bien balanceada. Bueno, espero que les haya servido el video, y que les haya gustado. Chau. 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 Gracias por ver el video.